Vamos a los cabos, vamos a los cabos Siéntanos, siéntanos Y ya llegaron los cabones Y ya llegaron los cabos 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 Y acuérdame que te quedes por detrás De ese trima De ese trima Y acuérdame que te quedes por detrás Y acuérdame que te quedes por detrás De ese trima De ese trima ¡Venga, vaya hermosa! ¡Venga, marica! ¡Venga, marica! ¡Venga, marica! ¡Frescita, marica! La sección Con un grupo de música llevando las dos retacciones Otras retacciones A toda la gente que viene checando A toda la gente que viene el camino Estiren A la gente que viene el camino Estiren el paso, estiren el paso Porque el tiempo se va de las manos Esta tarde ¡Andale, chiquita! ¡Suscríbete al canal!